Lo consideramos un presupuesto de mínimos, un presupuesto sin ambición, sin proyecto político. Lo único que sirve para maquillar estos presupuestos son los fondos europeos. Desde el Partido Popular hemos intentado presentar unas enmiendas dentro de los límites escasos que permite el presupuesto para intentar mejorarlo. ¿Por qué no quieren hacer un plan de infraestructuras? Porque prefieren decidir al albur de intereses sectarios y políticos dónde van a invertir, sin que haya un plan público contrastado al que hayamos podido participar el resto de representantes de los ciudadanos. En esto no les gusta la transparencia, prefieren la arbitrariedad, que es donde mejor se mueven. Este año, ya le digo, las infraestructuras que anuncian probablemente tampoco las acaban. Por eso, por la manifiesta falta de empuje político que tienen en la consejería. Hemos presentado enmiendas en infraestructuras que afectan a municipios gobernados por todos los partidos políticos, no solo los del Partido Popular, señor consejero. ¿Saben dónde, qué municipios reciben inversión en infraestructuras deportivas? ¿Quién gobierna en esos municipios? En todos ellos, el Partido Socialista. Otro ejemplo del sectarismo político ramplón con el que han elaborado los presupuestos también en esta área. Así que, sin más, hemos intentado mejorar estos presupuestos con pequeñas pinceladas para que no salieran tan sectarios políticamente, tan partidistas, pero, evidentemente, no quieren ver más allá de la punta de su nariz. Muchas gracias. Gracias, señor Edismán.